y pues a todas las personas les digo muchas gracias por haber venido y pues yo creo es todo muchas gracias y pues un aplauso para la gente que también nos ayudó y a todos los que vinieron porque pues sin la gente pues no se hace fiesta ya me voy a hacer cantar y eso compadre abiertos a bailar y y No ve lo ver para haberlo ganado y no lo veréis por andar pasionando Andando medio paseando por las calles de San Mes Por ahí va pasando y se me fue en el Cabaní No ve lo ver para haberlo ganado y no lo veréis por andar pasionando No ve lo ver para haberlo ganado y no lo veréis por andar pasionando No ve lo ver para haberlo ganado y no lo veréis por andar pasionando Música 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 Es convertido en la dueña de todo mi corazón. La querida, la querida, eres con mi adoración. Es convertido en la dueña de todo mi corazón. Es convertido en la dueña de todo mi corazón. Es convertido en la dueña de todo mi corazón. Es convertido en la dueña de todo mi corazón. Y vamos a la chica del cuero Eso es todo Va a bailar todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!